¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Ya hay acuerdo en servicios mínimos de transporte para el 29S, el primero que se consigue en una huelga general convocada en democracia. Ha costado dos días de reunión, la última de más de ocho horas. Así de contento y bromeando con los periodistas salía el ministro de Fomento, José Blanco, de la reunión que se extendió hasta la madrugada. El acuerdo final ha supuesto una flexibilización en las posiciones de ambas partes, pero especialmente de los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT han renunciado a su pretensión de que no volase ningún vuelo internacional el día de la huelga general. El transporte aéreo, el punto más conflictivo, queda por tanto de este modo. Funcionarán el 40% de los vuelos internacionales, el 10% de los peninsulares y un 50% entre la península y las islas. En cuanto al transporte ferroviario, se cumplirá un 25% del servicio en la red de cercanías y el 20% del AVE. Un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sindicales en un caso de huelga general. Yo creo que esto garantiza tranquilidad de cara a la huelga. Los sindicatos no somos ningunos cafres, no estamos locos, ni mucho menos, sino que con rigor y con criterio sabemos compaginar nuestro derecho, una administración sindical con el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esa huelga va a ser un éxito porque, a pesar de lo que se está diciendo, el día 30 de septiembre, el gobierno nos deberá llamar a los sindicatos para revisar las medidas que ha tomado. El comentario ofensivo que realizó ayer el presidente catalán José Montilla en el Parlamento de su autonomía ya está en boca de todos. Los diputados Montilla usó la palabra gallego como un insulto. Ocurrió durante el debate parlamentario que mantenía con el portavoz de Convergence y Unión en el hemiciclo de Cataluña. Los nacionalistas le preguntaron a Montilla por su silencio sobre la reforma laboral. A lo que él respondió, yo lo que no sé es qué defienden ustedes. Ustedes hacen de gallegos en Madrid, se mojan muy poco. Muchos diputados respondieron a este comentario con abucheos, pero el presidente de la Generalitat hizo caso omiso. No es la primera vez que un político muestra poco respeto al usar con tono peyorativo el gentilicio gallego. Este año ya fue muy criticada la intervención de la diputada de UPy de Rosa Díez, que en una entrevista utilizó el calificativo de gallego para criticar a Zapatero. El gobierno subirá los impuestos a las rentas más altas. Es una de las bazas con las que cuenta el Ejecutivo para conseguir apoyos de cara a la votación de los presupuestos, para arañar algunos síes en la aprobación de las cuentas del Estado después de las medidas impopulares tomadas los últimos meses. Pagarán más aquellos que tengan rentas superiores a los 120.000 euros, lo que representa menos de un 1% de los contribuyentes. Imagínense que todas estas personas tan abrigadas es el conjunto de afortunados que en España tienen trabajo. En ese grupo hay un 1%, poco más de 160.000 en toda España, que son muy, pero que muy afortunados. Son los que ganan más de 120.000 euros al año, vamos más de 5.000 euros limpios al mes. Y como la felicidad no dura eternamente, el gobierno parece decidido a subirles los impuestos. Su tramo de cotización subirá del 43% hasta el 47%. Si preguntamos a las personas que tienen capacidad, si están dispuestas a hacer un pequeño esfuerzo adicional para contribuir a reducir el déficit, estoy segura de que dirán que sí. Algunos, como apunta la ministra, dicen que sí, pero los hay que se oponen y de qué manera. Esto es una bobada porque recaudar no van a recaudar nada y lo que hacen es enfadar a los que pueden crear empleo. Pues que se suba la ministra, ella, los impuestos. Populista. Para algunos el disgusto va a ser mayor. Extremeños, andaluces, baleares, asturianos o cántabros pagarán más impuestos que un madrileño o un castellano leonés. Así lo han decidido sus respectivos gobiernos autonómicos. Hasta ahora los padres que tenían a un hijo con una enfermedad crónica o de carácter grave no podían atenderlos mientras durara su tratamiento pero el Congreso de los Diputados ha aprobado la baja laboral que les va a permitir cuidarlos. Por fin, los padres con un hijo afectado por cáncer o alguna enfermedad grave y poco común podrán pedir la baja laboral. Lo podrá hacer uno de los dos progenitores para cuidar al pequeño. Lo habitual antes de la aprobación de esta norma eran bajas por depresión o ansiedad que muchos médicos diagnosticaban para ayudar a los padres. El Congreso, por unanimidad, ha dado el visto bueno. Se calearán así situaciones dramáticas en las que muchos padres han tenido que dejar de ingresar un sueldo para dedicarse plenamente a su hijo. En menos de una hora volvemos con más noticias contadas desde Galicia.